Siempre es agradable tener aquí, además es importante para nuestro mayor conocimiento de lo que ocurre con la historia y la tradición de León, a Luis Humberto Carlin, arqueólogo y coordinador general del Proyecto Cultural León Prehispánico AC, que lleva ya cinco años realizando la Semana de Arqueología y entregando un producto en libro de cada una de estas semanas, trayendo personajes de primerísimo nivel. Bienvenido Luis Humberto y gracias, como siempre. Gracias a ti, gracias. Siempre es un placer venir, la verdad siempre es un placer tratar de seguir divulgando todos los temas de arqueología, todos los temas históricos. Yo creo que sí se venció ya la idea de que León era una ciudad que estaba edificada casi sobre un desierto, que aquí solo había habido zapateros y vámonos para adelante y que no había asentamientos prehispánicos en León. Creo que cada vez es más la apertura de la gente hacia el conocimiento del tema. Lo vemos, bueno, con los diplomados que hacemos, con los cursos de historia que estamos haciendo. Entonces, sí se nota que la gente cada vez está más entregada a eso, ¿no? Y preguntan, les preguntan en la página, en fin. Y bueno, también hay esta conciencia entre los funcionarios encargados de vigilar el desarrollo de que hay zonas donde no pueden llegar y arrasar como cualquier cosa. Sí, eso fue un trabajo. Que ya se hizo mucho en el pasado, eso de arrasar. Pero creo que ahora se ha detenido bastante desde que hicimos el proyecto con desarrollo urbano, como asociación civil que íbamos como observadores y que estaba el INE, que estaba INPLAN, que estaba desarrollo urbano. Ese proyecto fue muy bueno, fueron seis meses de estar recorriendo todos los sitios que teníamos registrados, que se tenían registrados desde los ochentas, noventas. Y fue precisamente para darle más conocimiento al tema, ¿no? O sea, que la gente tuviera esa conciencia de que ahí están. Y bueno, el hecho de que ya ahora ya los tengan bien acomodados en el plan de desarrollo urbano, pues habla de que hay interés, ¿no? Claro. Que se sigue haciendo, pues sí, se sigue haciendo desgraciadamente. Falta todavía mucho por hacer y siempre va a ser en todos lados. O sea, no nomás es en leones, es en todos lados. Pero creo que aquí, como que dimos la pauta, ¿no? Dimos la pauta desde hace cuatro años cuando les clausuraron la obra a una constructora. Constructora. Pues por andar de chismosos, ¿no? Nosotros ahí metidos en esto del cuidado del patrimonio. Y pues hasta la fecha, o sea, desde 2014 hasta ahorita no pueden hacer nada. O sea, llevan tres años y medio. Y no han podido hacer nada. No sé en qué arreglo quedaron, no sé cómo está el asunto, realmente no. Pero al final de cuentas, pasa uno por ahí seguido, pues no han hecho nada. Entonces, sí, al menos es una... ¿Se ha rescatado la zona? Se hizo algún rescate por medio del INAH. Sí, se hizo algún rescate en una parte. Falta más. Pero bueno, pues están en ese conflicto ahorita. Yo creo que mientras más la gente acceda, la gente tenga esa conciencia, más vamos a conocer, ¿no? Porque entonces vamos a encontrar las cosas más completas, más en su sitio, que así todas revueltas como las encontré aquí a veces en el 2014, ¿no? Derivado del trabajo que han hecho ustedes, una pregunta que puede sonar complicada, pero ¿tú cómo te imaginas que era el león prehispánico? ¿Qué había aquí antes de la llegada de los españoles? Era un lugar como de ciénegas, con mucha agua, ¿no? No, mira, según lo que tenemos a la vista, son varios centros ceremoniales, varios asentamientos urbanos, o sea, los asentamientos pequeños, pero sí tenemos centros ceremoniales, no de la gran magnitud que tenemos en el centro, pero sí son algunos de tamaño formal, pues, ¿no? De tamaño regular hay unos de 120 por 180 metros, o sea, no son tan pequeños, son centros ceremoniales no tan pequeños. Y estamos hablando que entre el 200 y el 900, que es la ocupación más detectada en lo que hoy es león. Entre 200 y 900. Y 900, o sea, son 700 años de permanencia. Ya de nuestra era. Sí. Después de la caída de Teotihuacán, el problema político, social, se convierte en un problema. Entonces, durante 300 o 400 años, la gente anda para ahí, para acá, ¿no? Esta gente, bueno, aquí vivió y en algún momento, para el 1250, un poquito antes, por ahí sí, deciden abandonar la ciudad completamente. Es una de las cosas curiosas que... León también, como ocurre con los mayas o como... No, no, o sea, decidieron abandonarla probablemente por cuestiones, presiones políticas, presiones, este, ecológicas. Bueno, que eran tierras fértiles que se pudieran cultivar. Sí, pero tenemos detectado un, un, este, un gran, una gran sequía, ¿no? Un gran cambio climático entre 900 y 1100, y eso es a nivel mundial. Y eso provoca, precisamente, que la gente abandone los centros ceremoniales, abandone todo y se vayan a la parte de la Sierra de Comanjan. Y 300 años después llegan los europeos y pues no encuentran nada. Así que es muy curioso. Prácticamente nada. Nada, pues estaba todo cubierto, todo cubierto bajo 300 años de abandono. Y ya no regresan. Es muy curioso, pues es una parte de las cosas que tenemos que ir más a fondo. Pero necesitamos investigación. Pero de que eran condiciones ideales para un asentamiento, habla de que también los colonizadores aquí se establecieron. Sí, era una, sí tenía muchas condiciones. Tenemos todavía hasta la fecha 59 arroyos que bajan de la Sierra de Comanjan. Creemos que en ese tiempo había más. Creemos que estaba, o sea, se tiene detectado que había cierto uso o, más bien, este, estaban controlando el recurso de las presas que se hacen forzosamente allá en la Sierra de Comanjan, que son la de Duarte, la de, este, ¿cómo se llama la otra? Duarte, la de, la de, la de Borsita. Esas tres presas que están ahí provocan que se pueda estar controlando el recurso. Y bueno, las zonas fértiles que están en las partes bajas, pues son bastante fértiles. Suponemos, y bueno, hay estudios que fue una parte lacustre en su tiempo. Y todavía se nota, es una pequeña cuenca. Nada más llueve fuerte y el agua reconoce. Es una pequeña cuenca que retiene todo eso, todo lo que baja de ahí, todos esos minerales que aprovechan. Y entonces casi todos los centros ceremoniales los tenemos en partes un poco más altas, en lomas, ¿no? El ánima que está totalmente destruido, laguna de patos, un poquito losa de los padres. O sea, están en partes un poquito arriba para que precisamente no llegara el momento de una inundación, ¿no? Y también para tener visión del entorno. Sí, hay cosas muy curiosas. Hay un lugar que está entre las dos presas, entre la de Duarte y la otra, que parece un puesto vigía. Y está exactamente en medio de las dos, frente a los padres, cuando termina el camino de losa hacia Duarte. Y está muy claro, pues, o sea, el lugar que están precisamente usando como vigía, ¿no? Como para estar cuidando esas dos presas. Es muy, muy, muy... Y bueno, esta es una historia que no se ha construido, y que hay mucho por hacer todavía. Y contribuye mucho la labor que tú llevas, esta concentración anual en una semana de la arqueología de Neón. La quinta semana fue el año pasado. Y aquí está el producto editorial, un libro que esta ocasión el tema fue Bioarqueología, como aquí lo platicamos en su momento. Con colaboraciones, pues, recuerdo que trajiste gente de primerísima mitad, ¿no? Sí, pues, sí, toda la gente que está metida ahora en las cuestiones de la biorecología, ¿no? Que, pues, ahí están. Está Gaby Cepeda, está Jorge Archer, está Gilberto, ¿no? La gente que vino a la conferencia están ahí, ¿no? Entonces, contribuyen con su artículo, producimos el libro, ¿no? Y, bueno, seguimos en esta... El arqueólogo Luis Humberto Carlin nos trae uno para regalar. Quien nos llame con interés en quedarse con uno de estos volúmenes, la de la quinta semana de Arqueología en León, con el tema Bioarqueología, se llevará un compendio que contiene un artículo de Gabriela Cepeda, Bioarqueología en Caña de la Virgen, esto en San Miguel de Allende, otro de Israel, Ara, una aproximación desde la bioarqueología a los grupos cazadores-recolectores de Altamira, en Querétaro, de Gilberto Pérez Boldán, la ciudad de Teotihuacán, y sus sistemas de artesanos vistos desde las herramientas de hueso. Me acuerdo que platicamos aquí con él. Ah, sí, con Gilberto, también con Jorge. El hallazgo de la mujer de la sonrisa de Jade, de Jorge Núquien Archer Velasco, los patrones funerarios del sitio El Haya, en Villa de Álvarez Colima, de Fermín Sánchez, y otra colaboración de Gabriela Cepeda, las aporciones de Cañada de la Virgen a la Arqueología de Mesoamérica, en el Epiclásico. Bueno, pues, nos traen nada más un volumen, pero quien quiera más, ¿dónde los puede conseguir? Pues, nos puede localizar en la página que es www.pcleonprehispánico.com, ahí, de hecho, vamos a poner ya una sección para descargarlos. Proyecto Cultural León Prehispánico. Ajá, www.pcleonprehispánico.com. Vamos a poner ya una sección para poderlos descargar y que se puedan ver a color, porque al final el color cambia muchísimo la perspectiva de cualquiera de las imágenes. Porque esto es en blanco y negro nada más. Acá, bueno, pues lo tenemos en blanco y negro, porque, bueno, pues sale, no sería muy costeable, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso andamos. Y pronto tendré más noticias, ahí tenemos ya varias cosas. ¿Cuándo será la sexta semana? La sexta semana estamos probablemente finales de mayo o finales de junio. Estoy ahorita en eso porque estamos en tratos con la Universidad de Guanajuato, para que sea la Universidad de Guanajuato ahora esta, ¿no? Y, bueno, tenemos otras dos cosillas por ahí más, que es un proyecto que está con unos muchachones y que va bien, o sea, va caminando, pero... ¿Se puede hablar ya de él? O mejor cuando esté más adelante. Después, ya cuando esté un poquito más, porque sí necesitamos un poquito de guardarlo, porque lo que sí necesitaríamos serían gente que nos quiera proveer productos para poder hacer el trabajo. Apoyar. Apoyar. Eso está en la página y, digo, cualquier información nos pueden ayudar con eso. Estamos poniendo tu Facebook, pero también hay una página web, ¿no? Ah, sí, hay una página web, la www.pcleonprehispánico.com. Pcleonprehispánico, pues ese es Proyecto Cultural, y también hay una página. Imagino que desde Facebook también entras ahí. Sí, ya tenemos en Facebook el proyecto. Cuando ya tengas más acabado el proyecto y de fin de la semana, nos vemos aquí otra vez. Sí, yo vengo para comentarte, ya sabes que siempre son los primeros. Y la presentación del libro pronto va a ser, supongo que va a ser también en la Universidad de Guanajuato, el cuarto libro. Aquí en el Foro Cultural. Sí, probablemente es aquí. Entonces, pues en eso estamos ahorita. ¿Vendría alguno de los ponentes a la presentación? No sé, no sé, pues los voy a invitar, pero a ver, ojalá pueda venir aunque sea Gaby. Una conferencia. Bueno, quien sea pues el que pueda venir, Gaby, porque está muy cerca, ¿no? Los demás ustedes están un poco alejados. Pero voy a decirle a Gaby a ver si puede venir. De todas más, yo estoy aquí para avisarte de la sexta semana. Allá está, va a ser Arte e Iconografía de Mesoamérica. Arte e Iconografía de Mesoamérica. Eso está Mesoamérica y Zona Andina, ¿no? Todo antes del contacto con los europeos. ¿Quién quiere el libro en papel, tiene costo? Sí, sí tiene un costo, ¿no? Sí, sí tiene un costo. Para que se preparen y no nomás hablen de que yo quiero el libro. El de aquí es regalado, el que vamos a regalar a quien nos pida primero en redes sociales, si le interese el libro de arqueología. Pero que le interese realmente y que lo quiera leer, porque si no, nomás lo piden y luego... No, para tenerlo. Bueno, Luis, muchas gracias. Muchas gracias a ti Arnaldo, como siempre. Vamos a una pausa, de regreso...